Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Bien amigos, en este video vamos a ver, es un video yo creo bastante corto Lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y lo más sencillo Porque vamos a ver los amperajes que requiere cada uno de los electrodos Por lo menos electrodos más comunes Que vamos a hacer 6011, 6013, 7018, 312 y 308 Que son los que más suelo utilizar yo Y tal vez vamos a meter también el de aluminio, el 4043 También lo vamos a colocar ahí como una opción más Pero creo que son los más comunes que se van a poder encontrar ustedes En la industria de la herrería y la soldadura Algunas soldaduras especiales, algunas soldaduras más a la herrería básica Y alguno que otro para hacer estructuras Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, tal vez para otro video Así que aquí tenemos el pizarrón Ojo, antes de empezar este video es simplemente una referencia Para soldar los electrodos Le voy a decir el tipo de electrodo El diámetro en milímetros y el diámetro en pulgadas Acá nosotros en México utilizamos más las pulgadas que los milímetros Pero sé que mucha gente en Sudamérica suele utilizar mucho los milímetros O bueno, se utilizan más los milímetros Así que vamos a las dos medidas Y el amperaje Ah, el amperaje que puedes utilizar Esto es simplemente una tabla de referencia Lo vuelvo a mencionar Porque tal vez te puedes bajar un poquito más O un poquito más Un poquito menos Un poquito más, perdón Dependiendo el trabajo que esté realizando Después vamos a hacer otro video Con los calibres Ya sea de láminas O espesores de perfiles Y también los amperajes Que se recomiendan soldar Pero esto no es una regla tal cual Les voy a dar Los que estuve investigando Hay un poquito de diferencia entre uno y otro fabricante Pero regularmente es más o menos lo mismo Entonces decidí utilizar esta tabla como referencia Referencia, recuerden Es nada más referencia Porque muchos van a poder soldar Con amperajes mayores o menores Así que vamos al pizarrón Y explicamos más o menos Lo que son los primeros tres electrodos Bien, aquí se me complicó un poquito Por reflejo de la luz Pero bueno Vamos a empezar por los diámetros Más comunes, ok Los diámetros más comunes Que nos vamos a encontrar en la soldadura Por lo menos va a ser el 2.4 Y el 3.8 Que sería 3.32 Y 1 octavo Es el más común Es el que más utilizamos En la herrería convencional Y en la soldadura en general Hay diámetros de 4.0 Que sería el de 5.32 Y el de 3.16 Que es un espesor mayor No lo estoy colocando aquí Porque el video está más enfocado A jovistas y a principiantes A mi público principal en el canal Entonces vamos a hablar de esto Entonces vamos a iniciar Hablando sobre el electrodo E60-11 Es un electrodo de alta penetración ¿Qué quiere decir esto? Yo lo suelo utilizar mucho Para soldar placas gruesas O materiales sólidos Para eso se recomienda Y regularmente Este electrodo Al ser de alta penetración Cuando quieres empezar a soldar Con perfiles delgados Te perfora muy rápido el perfil Y es algo que pasa muy comúnmente Con este electrodo Pero realmente Eso se utiliza mucho En las tuberías Y eso como primer pase O pase de raíz Igual que el 60-10 Aquí no puse el 60-10 Porque muchas máquinas No lo suelen quemar Y es un problema Que incluso hay algunas inversoras Que no lo suelen quemar Ni siquiera bien Entonces el 60-10 Es también de penetración Pero es un poco más complicado Entonces el 60-11 Es el que estamos viendo Que es el que más utilizo yo Y vamos a hablar Diámetro 2.4 milímetros Sería 3.32 Amperaje entre 50 y 85 amperes 3.2 milímetros Que sería un octavo de espesor Entre 80 y 125 amperes El de 4.2 Sería el de 5.32 Que es bastante grueso Yo he utilizado En algunos videos Los he utilizado Y se quema entre 120 a 165 amperes Bien El segundo electrodo Que vamos a ver Es el E60-13 Aquí hay una variedad Como el punta naranja Y otros que hay Bueno En eso no lo vamos a tocar Pero hay una variedad La diferencia entre 60-11 y 60-13 A pesar de que los dos Los puedes utilizar en la balconería Es el que está más indicado Balconería O herrería convencional Diferencias El 60-11 No te deja una cascarilla Como tal Es muy leve El 60-13 Si te deja una pequeña cascarilla O escoria Que hay que retirar Para aplicar soldadura Encima de ese cordón En el caso del 60-13 De 60-11 Perdón Es mínima Y se puede aplicar Sin ningún problema Ahora bien El 60-13 Es el que Está mayormente indicado Para los trabajos Que solemos hacer nosotros De herrería Normal y balconería Muchos me preguntan Que el 60-13 Es el indicado Para soldar galvanizado Y aquí es un sí Y un no Porque El 60-13 Como el 60-11 Si puedes aplicarlo En materiales galvanizados Como tal No hay una soldadura especial O especialmente diseñada Para el galvanizado Recuerden que el galvanizado En los perfiles Y en todos los aceros Es un proceso químico Que se le hace al acero normal O acero al carbón Para que le dé Ese Lo que sea Esa durabilidad Que te da El galvanizado Pero en realidad No es como tal Un acero diferente Simplemente es un proceso químico Que ojo Aquí hay que hacer Un pequeño paréntesis El humo que desprende El galvanizado Es bastante tóxico Si vas a utilizar Cualquier electrodo Y si vas a utilizar Perfiles de galvanizado Se recomienda utilizar Una mascarilla Para protecciones de gases Que es muy muy importante Dicho lo anterior Vamos a ver Los diámetros Y también los amperajes Diámetro 2.4 milímetros Que serían 3.32 Entre 55 Y 90 amperes Electrodo De 3.2 O 1 octavo De espesor Entre 85 Y 130 amperes Y el último Que es el de 4.0 O 5.32 Entre 125 Y 165 Amperes Esa es la potencia Que requerimos Para soldar En este tipo De diámetro Y con este electrodo Ahora pasamos A un electrodo El 7018 Ese electrodo El E7018 Es un electrodo Que Hay una confusión Aquí Con la gente Que pregunta Si tu máquina Puede soldar O no Electrodo 7018 Ojo No es una referencia Muchos me dicen Oye si esta máquina Soldará 7018 Vaya No creo que en muchos De los talleres Pequeños O jovistas Van a utilizar Este tipo De soldadura Este tipo De soldadura Tiene una mayor resistencia Y eso vamos a hablarlo En otro video Tiene mayor resistencia Y muchas de las inversoras Actualmente Si lo suelen quemar Sin mucho problema Pero ojo No es referencia Para que ustedes Lo tomen Para comprar Una inversora Si su inversora Quema 7018 O no Eso es Vaya Si no te dedicas Al ramo De la soldadura Industrial A fabricar naves A fabricar estructuras Soldar placas Y perras Y eso Este electrodo Pocas veces Lo vas a utilizar En tu taller Se utiliza mucho Para revestimientos Para soldaduras Que requieren Mayor resistencia Para eso Se utiliza Mayormente El 7018 Después vamos a hablar Cada uno De los electrodos En otro video Hablando Un poquito más extenso De ellos Cierrutílicos Y tal, tal, tal Todo eso lo vamos a ver Más adelante Entonces Este electrodo La mayoría De las inversoras Pequeñas Van a alcanzar A quemar El de 332 Inversoras pequeñas Me refiero A Inversoras de 130 150 amperes Este electrodo El de 332 O el 2.4 Milímetros Si lo van a alcanzar A quemar Porque va a requerir De 70 A 100 amperes Tal vez El de un octavo Si La verdad Les cuesta A muchas máquinas Les cuesta Entonces Es como un pequeño paréntesis Ahora bien 2.4 milímetros O 332 Entre 70 Y 100 amperes 3.2 O un octavo Entre 90 Y 140 amperes Y el de 4.0 Que será El de 532 Entre 130 Y 170 amperes Y aquí Vuelvo a hacer Un pequeño paréntesis Se fijan Que aquí En el 1 octavo Ya vamos Arriba De los 100 amperes Regularmente Y pocas veces Vamos a soldar Algo Arriba De 120 Amperes Es muy raro Si Dice que El de 1 octavo Te dice Que entre 80 A 125 Y el de 532 Entre 120 A 160 Estos Electros El de 4.2 En el caso Del 61 60 13 Bueno Los tres Ya requieren Bastante Amperaje Ok El de 1 octavo El 60 11 Y el 60 13 Yo los he Quemado A 100 Amperes Sin ningún Problema No va a Ten ningún Problema El 70 18 Aquí Si La verdad Es que Requiere Mucho Mayor Amperaje Y que La Máquina Tenga La Potencia Adecuada Entonces Eso Hay que Dejarlo Muy Claro Muchas De Las Invesoras Que Están En el Mercado Son De 130 Amperes Pero Tiene Una Pérdida De Unos 20 Amperes De Entre 5 Hasta 20 Amperes Me ha tocado Que pierden Las Inversoras Eso Depende De La Marca Entonces Hay que Tener En Cuenta Este Tipo De Rangos De Amperajes Estos Son Rangos De Amperajes Recomendados Para Soldar Cada Uno De Estos Electrodos Ahora Vamos A Pasar A Los Electrodos De Inoxidable Y El Para Las Dobladoras Para Los Valeros Ojo El 308 16 Ese Electrodo Está Enfocado Más Para Soldar Inoxidable Con Inoxidable Y Ese Electrodo Tiene Una Característica Es Que La Cascarilla Suele Botar Si es Medio Peligroso Tienes Que Usar Lente Porque Ya Que Se Enfría De repente Se Enfría Bota La Cascarilla Es Muy Peculiar Eso Bien Vamos A Hablar Del 308 L 16 Que Es Para Inoxidable Y Nos Vamos A Encontrar En Diámetro De 2.4 Que Sería 3.32 Entre 50 A 75 Amperes 3.2 Milímetros De 1 Octavo 70 A 100 Amperes Y El 4.0 O 5 32 Entre 95 A 130 Amperes Este Anteriormente Era Electrodo Que Con Inoxidable Y Electrodo Que Vamos A Ver A Con En El E 312 16 Es Un Electrodo Que Es Para Inoxidable Pero Lo Utilizan Mucho Para Soldar Inoxidable Con Aceros Al Carbón O Otras Aleaciones Es Un Electrodo Bastante Versátil Y Es El En Cuanto A La Soldadura Y No Tiene La Característica Que Tiene 308 Que Sale Volando La Cascaria Igual Hay Que Tener El Cuidado Pero Es Como Que Una Recomendación Y Es Algo Que Me Fije Este Electrodo La Verdad Es Que Se Comporta Mucho Mejor Que El 308 Muchos Lo Utilizan Para Quitar Tornillos Capados Es Algo Que He Utilizan Bastante Ahora Bien 2.4 Que Serían 332 De Pulgada 50 A 75 Amperes El De 3.2 O 1 Octavo Sería Entre 75 A 105 Amperes 4.25 32 Entre 95 Y 130 Amperes Esos Son Los Dos Electrodos Que Yo He Utilizado Inoxidables Hay Muchos Más Hay Para Grado Alimenticio Y Trata Pero Eso No Los He Utilizado Yo Pues Les Mencionando Estos Dos Que Son Los Que Yo Utilizado En Mi Taller Y En Mis Proyectos Ahora Bien Aquí Si Este Electrodo El 40 43 Es Electrodo Para Aluminio Y Encontré Algunas Algunas Diferencias Con Algunas Tablas En Algunos No Encontré El De 332 Y En Otros Si Encontré Entonces Me Hizo Un Poquito Raro No Se Por Que Pero Aquí En México No Se No La Usan De Un Octavo Para Adelante Entonces Ahí Si No Se No Se La Verdad Si Alguien Sabe Dejame En Los Comentarios Si Lo Han Utilizado Ahora Bien Aquí Quiero Hacer Un Paréntesis Muy Grande Soldar Aluminio Con Elector Revestido No Es Que Sea Difícil Ni Imposible Si Se Puede Hacer Pero Requiere Mucha Limpieza Con Las Piezas Con Tu A mi Parecer Es Simplemente Para Hacer Reparaciones Muy Sencillas Soldar Aluminio Piezas Algo Más Especializado Requiere Es Una Máquina Que Sea Corriente Alterna Y Corriente Directa Obviamente Que Tenga La Función De Alta Frecuencia Y Si Tiene Pulsado Es El Que Te Ayuda Mucho A Soldar El Aluminio Y Es El Proceso Y El Material Yo Creo De Soldarlo Entonces Eso Es Importante Mencionar Con El 40 43 He Visto Videos Y Hay Videos De Otros Compañeros Que Crean Contenido Que Si Han Logrado Utilizarlo Este Electrodo Yo Por Ahí Tengo Un Video Que La Verdad No Me Funcionó Tampoco No Tenía Una Máquina Que Realmente Funcionara O Que Tuviera La Capacidad Suficiente Para Soldar Ese Electrodo Y Actualmente Tengo La Weston La 4 En 1 Yo Sé Que Esa Máquina Por Mucho Lo Va A Quema Electrodo Entonces Voy A Comprar Electrodo Y Vamos A Hacer Un Video Sobre Aluminio Aunque Yo Sigo Me Sigo Reiterando En La Idea De Que Este Electrodo Es Para Repasiones Muy Menores Muy Sencillas Si Quieres Soldar Aluminio Soldar Piezas Es Algo Más Es 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 Pero El Electrodo Existe Y Si Se Puede Utilizar Yo No Lo Recomiendo Tanto Porque La Verdad Es Que Yo Lo Veo Más Para Repasiones Menores Nada Más Es A Título Personal Nada Más Lo Quería Mencionar Electrodo 4043 Que Sería Para Soldar Aluminio En Diámetro 2.4 O 3.32 Entre 60 A 90 Amperes 3.2 O 1 Octavo Entre 70 A 100 Amperes Y El 40 El 4 Millímetros 5 32 Entre 90 A 125 Amperes Esos Son Los Electrodos Más Comunes Y Puse Los Más Comunes En General Más Comunes Sé Que Hay Muchos Electrodos Más En Industria Entonces Aquí Si Tabla Para Irles Dando La Orientación De Que Electrodo Vas A Utilizar Y Que Rango De Amperaje También Dependiendo El Diámetro Del Electrodo Así Que Continuamos Y Así Amigos Damos Por Concluido El Video De Esta Semana Bien Aquí Como Les Mencione Estos Electrodos Que Les Acabo Mencionar Son Los Electrodos Más Comunes Que Nos Vamos A En La Soldadura O Veamos O Que Línea Hay Electrodos Igual De Aporte Para El TIC Eso Lo Vamos A Ver En Un Video Posterior Porque Ya Sería Otro Tema Reforzando Un Poquito Lo Que Vimos Recuerden Esos Diámetros Son Los Diámetros Más Comunes Hay Uno Más Grande Que Sería El 3 16 Que No Lo Quise Mencionar Porque Ya Requiere Mucho Amperaje Pero En La Si Se Suele Utilizar Pero Me Estoy Enfocando En Lo Que Utilizamos Nosotros Normalmente Que El De 3 32 Y El De 1 Octavo El Más Común Que Van A En Todas Las Teterías Trapalerías O Tiendas Especializadas Para Soldadura Son Esos Electrodos Yo Utilizo Más El 60 11 Que El 60 13 El 78 Lo Utilizó Muy Poco El 308 Y Y Pues Los Quise Colocar Y El 40 43 Les Reitero A Mi Parecer Es Un Electro Que Se Utiliza Más Para Reparaciones Menores Tal Vez Algún Revestimiento Que Se Tenga Que Tornear O Rebajar Algo Así Yo Lo Veo De De Esta Manera Sinceramente Sé Que El Aluminio Es Un Proceso Muy Difícil De Soldar Tengo Un Video Con Una Aluminio Pero Ese Es Un Proceso Mucho Más Complicado Entonces Por Eso Lo Menciono Y Lo Reitero Si Si Pueden Quemar Y Si Pueden Soldar Con Electrodo El 40 43 Pero A mi Parecer Lo Reitero Otra Vez Y Aunque Lo Mencione Varias Veces No Es Como El Proceso Adecuado Según Tengo Yo Entendido Y La Verdad Es Que No Me Problemas Lo Podemos Utilizar Y Cabe Recalcar Que Mencione Los Milímetros Y En Milímetros Y En Pulgar Los Diámetros De Cada Uno De Los Electros En El Caso De Los 70 18 Suelen Ser Más Grandes Pero Eso No Lo Quise Mencionar Porque Sería Una Información Adicional Pero Si Electros Un Poquito Más Grande Que Se Utilizan Ya Para Para La Industria Ya Un Pulgar Arriba Que Comenten Y Compartan Y Recuerden Amigos El Conocimiento Se De Compartir Saludos Y Nos Vemos Para Todos